Hola chicos, yo soy Hans Yo soy Lua Hoy estoy solito porque Lua está ocupada haciendo unas cosas Pero hoy vamos a hacer mozzarella vegana Como no hace falta que esté ella para hacer el primer paso Porque tenemos que mezclar unas cosas y dejarlos reposar 24 horas Lo voy a hacer yo Lo siento chicos, estoy ocupada Otro queso más para el canal Así que vamos a contar Los ingredientes son Harina de tapioca, sal, un yogur de soja Nosotros hemos comprado este yogur que es 0% azúcar Que nos va a servir para hacer la receta Pero si queréis hacer vuestro propio yogur Hay muchos vídeos en internet de cómo hacer yogur de soja Y os va a salir más económico Aceite de oliva, el medidor para el agua Esto de aquí es capa carraje nato Que nosotros vamos a utilizar el carraje nato Pero en el caso de que no lo encontréis podéis optar por el agar agar Lo que pasa es que no fundirá Chicos, vamos a necesitar una batidora Vamos a echar en la batidora 250 ml de yogur 80 ml de aceite de oliva Yo voy a utilizar aceite de oliva Si queréis utilizar otro tipo de aceite Estáis en vuestro derecho 375 ml de agua Y 2 cucharaditas de sal Pequeñas Y removemos Vale, una vez está batido esto Lo que vamos a hacer es vertirlo en un recipiente Y dejarlo reposar por 24 horas Y ahora Tapamos, obviamente Hay que taparlo Lo vamos a dejar reposar a temperatura ambiente Eso significa que no lo metáis en la nevera, chicos Vale, chicos Han pasado las 24 H Vamos a despegarlo esto Ahora lo que vamos a hacer es El contenido de aquí Lo vamos a pasar a una olla Ahora vamos a poner 6 cucharadas de harina de tapioca Y también vamos a echar una cucharada de capa carragenato Vamos a ponerlo a hervir a fuego medio Durante unos 7 minutos De mientras, chicos Se me olvidó deciros Que necesitaréis agua fría Que yo he puesto un poquito del grifo En el congelador hace un ratito Y un poco de hielo Fuego medio Y sin parar de remover Durante estos 7 minutos Cada vez Se va haciendo más espeso Parece un moco de estos Que comprabas cuando eras pequeño Para tirarte pedos ¿Sabes cuál era? El cubo Sí, el cubo de pedos No os preocupéis, chicos Porque se os pegue Porque esto Con un poquito de agua Sale súper fácil Lo dejas en remojo Y no tienes ningún problema No os olvidéis De ir removiendo Es súper importante Porque si no Se os va a quemar Lo siento, chicos Que no esté en lugar Pero es que Últimamente anda muy liada Y yo quería traer este queso Entonces digo Bueno Lo grabo yo solo Si hace falta Pero es que Como nos vamos a Madrid Aquí a poquito Quería mostrarlo Esto ya está Apagamos el fuego Y os voy a enseñar esto Vale Ahora hay que dejarlo enfriar Mirad la textura que ha cogido Increíble Ahora en el recipiente Vamos a poner los hielos Una vez tenemos esto Con el hielo He pensado mejor Y lo que voy a hacer es En vez de hacer Muchas mozarelas chiquititas Voy a hacer Una grande Claro, ya fue Y lo dejamos reposar Unos 15 minutos Esto ya está duro Así que vamos a ver Qué tal la consistencia Y el sabor De consistencia Parece bien Vamos a cortarlo Qué bueno que se han quedado Las burbujitas dentro Ya todo el aspecto De mozzarella De verdad Hola chicos No nos habíamos peleado Ni nada de eso No Es que tenía cosas que hacer Por eso Me fui a adelantar Tenía que hacer Lo digo Tenía que hacer el video De los NYX Face Awards Que estoy participando Por mi cuenta Entonces estaba hasta arriba De cosas Sí Bueno y ya sabéis Que lo de los NYX Face Awards Es un maquillaje Casi de cuerpo completo Me puse a grabar Seis horas Haciendo eso Bueno en fin Por eso De 10 de la noche A 6 de la mañana 8 horas estuve Por eso las ojeras Chicos Bueno El caso Hemos cogido Como ya habéis visto El trozo pequeño Pero es que loco Qué mozzarella Más real Ahora vamos a hacer la prueba Vamos a ver si se derrite Pero tiene pinta De que se va a derretir Vale Pruebalo Es que a mí me sabe Mucha mozzarella Y mira que no le hemos puesto Levadura nutricional Es que esto En una pizza Chicos Se viene la receta de pizza Sí, sí La vamos a hacer Se viene la receta de pizza El caso Vamos a ver Si se derrite Lo vamos a poner en el microondas Ah, en el microondas Nada Sí, sí Mismamente Lo ponemos en el microondas Vamos Vamos a poner Estas dos luchas así Y estas dos No las vamos a comer Ponelo ahí ¿Cierra los ojos? ¿Puedo abrir? Sí ¿What? Me está jodiendo Loco Esto es para pizza Así de una, eh Dios No A la mierda Esto se consiguió Gracias al cargenato Obviamente Quiero probarlo Ay Dios Qué rico Qué rico Qué rico Me cago en Dios Vale A ver Va a ser lo mismo Que el otro Pero No, no, no Tremendo Tremendo Para pizzas Chicos Loco, pero Ideal para la pizza Esto No lo puedo creer No, no, no Es que me imagino Con la masita Con la salsa de tomate Y todo Dios Qué rico ¿Quieres que hagamos La pizza? Pues chicos Uno de los próximos vídeos Va a ser la pizza Y va a tener incorporado Este queso Así que si lo queréis Ir haciendo Prepárenlo Que vamos a subir la pizza Yo creo que lo bueno De este queso también Es que es Súper liviano No Re Re liviano, eh Comparado con el Como por ejemplo El barmesano Que está hecho a base de pipas Este queso es Un queso muy fuerte Para mí Él dice Es fuerte para mí Pero le encanta Sí, sí Pero comparado Es buenísimo Pero en sabor Es mucho más intenso Más fuerte Le hago mucho sabor A la comida En cambio Este es un quesito Súper light Como si son de comer Cositas light Suaves Súper suavecitas Y livianas Se te va Uy Sabe riquísimo No sé Un poquito más No te lo esperabas así, eh No, no Ah, derretido Pero pensaba que tenía Menos sabor La verdad No sé por qué Con las aceitunitas Por encima La pizza La mozzarella Que no vayáis a consumir Cogeis No pasa nada, eh Porque tengo agua Cogeis La metéis En un tupper Y le ponéis el agua, ¿no? Un poquito de sal al agua Se tapa Y a la nevera Voy a utilizar este trocito de queso Para una ensalada Y vamos a hacer una ensaladita Resbala mucho este queso, chicos Se nos queda sin batería, chicos Pero, mira, esto es una sugerencia de presentación Hemos puesto un poquito de espinacas Aceitunas Hemos cortado un tomate Mozzarella Y con un poquito de orégano Sal Y un poquito de vinagre de manzana Vamos a probarla Pero ya te digo yo Que esto va a estar Tremendo Mmm Que rico Mmm Que rico No, es un queso súper sencillo, chicos Chicos, esperamos que os haya gustado Es un queso bastante simple de hacer Tiene pocos ingredientes Relivianito Y, relivianito Se funde Y lo podéis utilizar para pizza Bueno, para lo que queráis, obviamente Para una hamburguesa También si quieren Para la polenta Que sepáis Que se funde Este sí que se funde, de verdad Tiene aspecto sólido Cuando lo calientas Se funde Así que, chicos Esperamos que os haya gustado mucho Si les gustó No olviden dejar su like Me gusta, manito arriba Como le digan en su país Y suscribirse al canal Que es gratis Y darle video de nuevo todas las semanas Os mandamos un beso enorme, chicos Os mandamos un beso enorme, chicos Y hasta luego Y hasta luego